Nuestra seguidora Rubino se envía el siguiente caso, nos comenta que siempre siente que la miran desde la oscuridad de las habitaciones en su casa y que unos ojos han salido observándola en varias fotografías, aquí te presentamos una de ellas, este es el documento. Nuestra seguidora nos envió el siguiente caso, nos comenta que es guardia de seguridad en una caseta del estado de México, una madrugada empezó a escuchar ruidos como de una especie de criatura animal o bestia, cuando amaneció se dio cuenta que una impresionante huella gigante estaba marcada en la puerta de la caseta, vamos a ver lo que registro. Isahid Alejandro nos envía el siguiente caso, nos comenta que una de sus primas fue a limpiar la tumba de su papá y se tomó una fotografía con su madre, lo que sale entre ellas es simplemente aterrador, este es el documento. El documento En Estados Unidos un hombre comienza a grabar los fenómenos paranormales que ocurren en su casa, lo que registra es simplemente impresionante, vamos a verlo. Ok, chicos, esto es lo que está pasando ahora, el aire se va a pasar y se va a pasar. Ok, está terminado. WTF? 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 En Portugal los trabajadores de una casa en construcción comentaban a su jefe que ahí los asustaban, se abrían y cerraban las puertas solas y les movían los objetos. Este no les creía, así que un día lo llevaron para que lo comprobara, lo que registran es bastante impresionante, vamos a verlo. Ok, la porta si è aperta, adesso, non lo so, però magari il vento, tutte quelle cose, sei lì, eh, ragazzi, siamo davanti a qualcosa di strano, c'ho fin paura a entrare. Ok, la stanza è vuota. Spirito, se ci sei, fammi capire che ci sei. Bene, ragazzi, qui sono stato chiuso dentro di una stanza. Diego! Vieni un po' a vedere sto cazzo di video, io sto piegando addosso. C'è? Cioè, non lo so, ero qua tranquillo, beato come una Pasqua. E ho sentito un rumore strano, cioè, poi adesso, buono, non lo so, ti faccio vedere, cioè, e la, e, 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 e. No me hubiera sucedido una cosa con la puerta Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video Suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima